¡Muy bien, mis amigos de Mujer y Deportes! Nos acompaña la libero Evelyn Carreras, quien permaneció por más de 20 años en la Selección Nacional. ¿Cómo está todo, Evelyn? Muy bien, gracias a Dios. Trabajando mucho y muy fuerte. Estamos aquí dando práctica en el proyecto de Selección Nacional. ¿Qué tú haces específicamente? Bueno, estoy realizando el trabajo de entrenadora en la categoría sub-15, edad de entre 12 a 15 años. Y entonces, ¿qué tiempo tú tienes haciendo este trabajo? Y cuéntame de esas muchachas, ¿cómo van avanzando? ¿Y cuáles son los próximos eventos? Tengo alrededor de dos años ya trabajando. Después que llegué de México, fui a prepararme allá, duré siete años trabajando con las Selecciones Nacionales de México y de Baja California. ¿Tú hiciste un curso especial? ¿O hiciste algo especial para venir luego para acá? Bueno, los cursos siempre están. Aparte de la experiencia que uno ya ha adquirido a nivel de juego, pues los cursos siempre están. Estuve en México preparándome como entrenadora durante siete años. Me fue bastante bien por allá, gracias a Dios. Y me he regresado a la República Dominicana, donde el señor Cristóbal Marte me invita al proyecto a compartir mi conocimiento con las edades tempranas. Y háblanos de esos nuevos talentos, de esos nuevos talentos y ¿cuándo van a tener eventos a nivel internacional? Bueno, el año pasado iniciamos con el grupo 2004-2005, donde son las chicas que ahora este año relevan para las Selecciones Nacionales Femeninas, que es la que trae el profesor Alexander Secato. Estuvimos compitiendo en Oklahoma en agosto del año pasado y este año, si Dios permite, vamos al torneo AAU en la Florida. Vamos a hablar de Evelyn y el voleibol. ¿Cómo se inició Evelyn en el voleibol? Bueno, me formé en el Club Los Trinitarios en el 1985. Ya para el 1986 me invita el profesor Ricardo Arias, me voy a jugar en una canchita por ahí, me invita para acá e inmediatamente empecé a formar lo que fueron las Selecciones Nacionales Juveniles. Entonces ya cuando es Selección Nacional, háblanos de esos logros en los que tú estuviste dentro de la Selección Nacional. Sé que jugaste varias posiciones. Llegué muy jovencita, ya a la edad de 13 años, estaba en el equipo nacional. Luego pasé a formar parte del Club Bameso en los años de los 90, 80 y 8, 89, por ahí. Ya en los 90 pasé al Club Los Prados, donde terminé mi carrera a nivel de voleibol profesional aquí en la República Dominicana. Jugué varias posiciones, empecé jugando en la Selección de posición 4. Hubo una temporada que estuve detrás de Francia Jackson como segunda acomodadora. No teníamos muchas opciones realmente. Y luego en el 1998, cuando se inicia lo que es la posición de Líbero, yo fui la candidata ideal en ese momento para desempeñar ese papel. Y de ahí hasta el 2007 que me retiré, estuve jugando en esa posición. Bueno, pero entonces tú jugaste con las reinas del Caribe o todavía no se hablaba. Bueno, realmente no había tantas redes sociales en esa época, pero me siento parte de lo que se le llaman hoy lo que es las reinas del Caribe, porque el nombre sale después de ese grupo, de ese equipo que ganó medalla de oro en el 2003. Me siento parte porque todavía hay compañeras que están jugando como reina del Caribe, que es el caso de Anneri Valdés y Priscila Rivera, que es del grupo viejo, como decimos. ¿Quiénes más estaban en ese grupo? Estaba Milagro Cabral, Nuris Arias, Cosiris Rodríguez, Sofía Heredia, Dani Saviñón, estuvo Yudelki Bautista, Juana González, Carles Chenique, han despilado muchas chicas. A nivel de esos eventos organizados, centroamericanos, panamericanos, de esos eventos organizados, ¿cuál tú recuerda donde la selección obtuvo medalla y donde tú, como siempre, hiciste tu tremendo trabajo? Bueno, siempre nos fue bien en los Juegos Centroamericanos, jugué cinco Juegos Centroamericanos, tres de ellos medalla de oro, una plata y un bronce. Después fuimos medallistas de oro en el 2003 en los Juegos Panamericanos, una medalla muy gozada por el pueblo dominicano. Y luego de ahí nos fuimos a los Juegos Olímpicos en Atenas 2004, donde ahí tuvimos la oportunidad de ganarle a un equipo número uno en el momento, que era el equipo de los Estados Unidos, en cinco batallados set. Y jugamos, fue para nosotros un juego muy emocionante, porque ganarle a un equipo número uno del mundo y dejarlo fuera de la medalla, fue algo para nosotros grandioso y para mí mucho más. Tuve un buen desempeño en los Juegos Olímpicos, quedando la segunda mejor del mundo en mi posición. Ok, ok, qué bien, qué bien. Y entonces, tú eres casada, Evelyn, ¿cuántos hijos tienes? Si alguno de tus hijos juega a voleibol. Sí, estoy casada desde el 2009, tengo dos hijas. Hay una ya terminando la medicina, odontología, la otra estudia psicología, ya están grandes. ¿Qué agradece del voleibol? Todo, todo lo que es mi vida. Yo digo, si vuelvo a nacer, vuelvo a ser voleibolista. Esta es mi pasión, es mi vida. Lo mucho o poco que he logrado ha sido todo a través del voleibol. O sea, el voleibol es todo para mí. ¿Cómo fue el respaldo de tu familia cuando tú comenzaste a jugar voleibol, de tu mamá, de tu papá? Siempre me apoyaron, realmente. Mi mamá era un poquito rebelde porque en los tiempos de antes no eran como los de ahora, que no se veía nada de logro, vamos a decir, algo metálico. Decía, pues, hay que estudiar, los papás de nosotros, eso era lo que nos inculcaban, el estudio. Pero yo siempre confié en lo que yo podía hacer y como fue tanta la pasión por el voleibol, y tenía el talento, y dije, esta es mi vida y esto es lo que yo quiero hacer, y pues me apoyaron al final. Exhortación a la mujer deportista. Que estudien, que se preparen y que se empoderen, que nosotros tenemos mucha fuerza y que nosotras sí podemos. Bueno, pero antes de despedir, Evelyn, vamos a jugar un poquito de voleibol para que tú me enseñes a volear. ¿Qué te parece? Vamos. Ok. Vamos a felicitar a Evelyn Carreras, que está fajada como entrenadora de la selección nacional. o del proyecto de selecciones nacionales, esto es en la categoría de 15 años, en un reporte especial para Mujer y Deportes. Esto es con ustedes, Carmen Aibar.